Los novios, un brindis por los novios, que se animan. ¿Qué quieren? Por bajelarla. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! Atención a todos los ciudadanos. Este es un aviso oficial. Papá. Vienen una hora y media para realizar sus actividades. Estoy bien, pero manden lo que les piden. No. Por favor, mantenga la cama. Diga, amigo, ¿qué busca aquí? Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regresen de su casa. No. Sí, no.